X-E-G-E-E-M Radio Mexiquense 1800 kilohertz en ampli... ¿Cómo es dicho? ¡Hasta la medianoche! Solo era una representación, tan solo un acto de teatro Una simple asimilación de aquel tiempo y ese espacio Desde que nació, barnizaron sus entrañas Retacaron su cabeza de patrañas Costumbres que como arañas Lo atraparon en su red hecha de mañas Creció creyendo ser normal Con los botones precisos Superando al animal En el cuarto y quinto inciso Pero un día voló y desde arriba él miró El desorden de todo el barullo esférico Fue entonces que se sintió Como un perro en el periférico Fue entonces que se sintió Como un perro en el periférico Confundido por creencias De religiones y ciencias Aturdido por el ruido En su interior bien perdido Tan solo un disco rayado A un volumen muy histérico Sin saber para qué lado Como un perro Como un perro En el periférico Solo era una representación Tan solo un acto de teatro Una simple asimilación De aquel tiempo y ese espacio Confundido por creencias Confundido y colérico Con perro en el periférico Confundido y colérico Como un perro en el periférico Pero en el periférico Rodrigo González es un viejo rocán rolero de 32 años Que todavía usa el cabello largo y los pantalones ajustados Como buen lobo solitario se nutre de la noche Bien, pues esta es la definición que da David Ziller a nuestro invitado del día de hoy Rodrigo González Bien, pues estamos ahora en dos hasta la medianoche de un tremendo lunes Queremos decir a todos los radioescuchas, fans y demás congéneres Que el programa hoy no va a contar con un elemento que siempre lo hemos tenido a diario Bueno, más bien en nuestro programa, que es el 65713 Hoy no va a funcionar, está descompuesto nuestro teléfono, lamentablemente Si quieren llamar, pues háganlo, nadie les va a contestar Exactamente Marquen el 65713, se van a llevar una sorpresa Pero mejor no lo marquen No vaya a ser que si les contesto Y entonces sí, la volamos Bien, pues algunas palabras Rodrigo González Es tan pequeño aquí en un radio mexiquense, hay un colado también de Tampico Un hincha y también cantante Y en cierta manera cantante urbano Que es Gastón Y hoy tenemos a nuestro invitado muy especial Que nos hizo el gran favor de venir Y estaba yo viendo el currículum de Rodrigo Es impresionante, es lástima que no lo conocía Tan impresionante es que no lo conocía yo ¿Algunas palabras, Rodrigo, para aquí los radioscuches de Radio Mexiquense? Biológicas o metafísicas o matemáticas Alívitum, alívitum Bueno, pues un saludo a toda la gente y el personal que nos está escuchando en este momento Tan bonito Yo me encuentro muy emocionado Al saber que hay bastantes trompas de eustaquio Poniéndole atención a este programa En donde voy a tratar de divertirlos un poco Los que tienen rolitos urbanos Desempacadas directamente Y desempolvadas y quitadas del smog de aquí, de Chinangolandia Pues, ¿qué más? Pues, no sé Qué bonito, qué lástima que llegué anoche Porque me estaban diciendo que se ven muy bonitos los maestrales desde allá arriba No, aquí el espectáculo Claro, todo hay que verlo desde la perspectiva de nuestra cancha de fútbol Que está aquí al lado Y ahí puedes ver el nevado de Toluca ¿Qué más puedes ver? Porque yo nada más veo el nevado de Toluca Pues acá del otro lado se ve Bueno, aparte de la cabina Ya afuera ¿A la cabina? Afuera Afuera Las instalaciones de De codaje De codaje Y más allá, pues, los montes Y más allá, pues Ya empieza el... El infinito El infinito O el infierno Atravesando aquellas montañas El infiernito Bien, pues ¿Qué te parece si nos cantas otra canción, Rodrigo? Y mientras que las cantas nosotros vamos a leer Porque no tenemos nada que decir Entonces necesitamos ver De qué más podemos charlar contigo, ¿no? Sí ¿Qué te parece, Rodrigo? Y recuerden hoy No marquen el 657-3 Bueno, pues me voy a aventar una rollup Oye, la otra, ¿cómo se llamaba? La pieza con la que empezamos el programa Ah, es Perro en el Periférico Perro en el Periférico Sí Imagínate un perro en el Periférico No queriendo salir En medio Y yo, yo, fíjate Voy a platicarte la experiencia Yo me encontré con un perro en el Periférico Lamentablemente Lamentablemente Este Se me cruzó ¿Y qué crees que pasa? Una verdadera molladura Pobre perro, ¿no? Pues eso es más o menos Este Una historia de perros en el Periférico, ¿no? Es una Es una retoma general De los fenómenos de conciencia Bueno, digo, según yo En realidad, ¿no? Ya Toda la Una de las conclusiones más grandes del ser humano Se manifiesta bastante en sus Pues en sus ideologías personales, ¿no? De cada quien Hace cierto mundo, ¿no? Por todo ese Por todo ese contexto mental El mundo es una especie de callejón sin salida, ¿no? Hasta ahorita Bueno Según los datos que estaba computando Mi Mi reguladora mental En realidad Puede haber otras alternativas, ¿no? Claro, bueno Eso sí Bueno, pues Yo creo que sí Nos vamos entonces a la pieza, ¿no? ¿Qué te parece, Ticho? Si nos vamos a otra pieza con Rodrigo ¿Con quién? ¿O de qué? Ahora, este Les voy a tocar una piecita Una historia de amor En el Metro Valderas ¿En el Metro Valderas? ¿Tú de alguna vez estás enamorado De alguna muchacha en el Metro Valderas? Pues no Bueno, es que hay tantas que uno no sabe Yo te voy a platicar una cosa, Rodrigo Y te he dicho Una vez Por pedirle la hora a una muchacha En el Metro Valderas Estaba a punto de abrirse Y eso fue cosa curiosa En el Metro Valderas Estaba a punto de abrirse la puerta Del andén Entonces yo me acerqué a una muchacha Y le pedí la hora Entonces ella Mientras que alzó la muñeca Entró su novio Y debes de ver que Cabezazo así De tope de carnero Me acabó Por estar pidiendo La hora Sí, sí, sí Y yo le dije Oye, pero ¿por qué usted me pega? No sé No haga olas No haga olas No haga olas Y nada más me echó para un lado Me botó para un lado Y no pude explicarle más nada Sacse de aquí Sacse de aquí Y supiste la hora Ni la hora ni nada Esta es otra historia Por lo que veo Tenemos algunas similitudes Y analogías En las historias urbanas Hasta ahorita Imagínate una pareja De campesinos O una pareja Provincial Que llega de Oaxaca Y no conocen absolutamente Nadie en la ciudad No tiene ningún punto De referencia Porque no conocen Tampoco la ciudad Entonces en el Metro Valderas En el Metro Valderas Con las Dentro de las muchedumbres Que hay ahí Pues uno de los dos Se queda afuera El que sea Se queda afuera El chavo Y el chavo Se le va en el Metro Entonces a este cuate Se le forma un trauma Por el Metro Valderas Y este es el tema De 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 la sesión Del Metro Valderas Sáquese de aquí Señor Operador Este es un secuestro Yo manejo el conguré Mejor haga caso Para ustedes mejor Así es que Hágase a un lado Porque ahí le voy Hace cuatro años Que a mi novia perdí En esas muchedumbres Que se forman aquí La busqué en andenes Y en salas de espera Pero ella se perdió En la estación de Valderas En la estación Del Metro Valderas Ahí fue donde yo Perdí mi amor En la estación Del Metro Valderas Ahí dejé embarrar Mi corazón No, 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 no En la estación Del Metro Valderas Una ola de gente Se la llevó Mejor haga caso Le doy un balazo No se ha dado cuenta Que estoy muy alterado Ya lo dijo Freud No me acuerdo en qué lago Solo es la experiencia Que he experimentado Aunque esta es la ruta Que me lleva al trabajo Hoy estoy dispuesto En la estación En la estación del Metro Valderas Una ola de gente Se la llevó En la estación del Metro Valderas En la estación del Metro Valderas No, 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 no lo puedo ni creer De veras Excelente, excelente canción Bien La del Metro Valderas Bien, ahora No sé qué tan cercana pudiera ser La experiencia de las personas Que viven aquí En el Valle de Toluca Respecto Respecto a este tipo de experiencias urbanas Concretamente Bueno, donde haya un pavimento Una luz Y un callejón Obscuro Y unos camiones Que es de un poco De smog No, no, un poco Mucho de smog Y como dicen algunas veces No sé si bien o mal La sordidez de la noche Los taxistas Los policías Las ratas Las ratas Y todo esto Los animales y las ratas humanas Bueno, eso Y todo eso Eso yo creo que es El mundo El mundo urbano Y yo creo que si Bien se puede referir A experiencias En el Distrito Federal En México En el Distrito Federal Yo creo que se pueden hablar De ellas en Guadalajara Y por qué no Aquí también en Toluca ¿Verdad? Más que Claro Podemos ver ese corredor Este corredor industrial El Erma El Erma Enorme Corredor industrial Y la ciudad misma ¿No? Con todos Con todo ese tipo de ¿Qué me dice allá La bella Rocío Bolívar? Este No, no, no No va a tocar ya De ahora en adelante Ahora vamos a platicar Durante una hora y fracción ¿Eh? Bien, entonces Yo quería preguntarte una cosa Rodrigo ¿Tú ves Cómo ves la experiencia A partir de estas dos canciones Y las que nos vas a cantar Después ¿Cómo oyes tú? O cómo ves más bien Nuestro Distrito Federal O la Ampliando la pregunta Todo el ambiente urbano Tremendo 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 Sí Trememundo Apocalíptico En un momento dado Bueno, hay zonas Que se salvan un poco De la De la De la muchedumbre Y de la contaminación Y de De los este De los desperfectos Pero este Pero yo creo que es muy conflictiva La Ciudad de México ¿No? Es conflictivísima Hay problemas A todos los niveles Y es por lo mismo No es No es una cuestión Nada más Urbana Sino es toda una cuestión Socioeconómica ¿No? Toda la invasión De las provincias Yo creo que básicamente Es lo que Provoca tanto conflicto En la Ciudad de México ¿No? Toda esa ¿Cómo se llama? Inmigración Provinciana Que existe Que hace que los medios Que haya No sean suficientes Y por lo mismo Se desatan Una serie de conflictos Terribles ¿No? A todos niveles Ya Ay, no sé Si tú has visto esta película A mí me la han platicado mucho No la he podido ver Que es esta De Mil Usos Ah, Mil Usos El famoso Mil Usos Que llega Que aborda la ciudad ¿No? Lo que tú dices Los inmigrados Los Sí La gente cree que este Que aquí va a poder trabajar Y O hacer dinero ¿No? ¿Y? Y pues no Pues no Pues no Está camijo aquí En ese sentido ¿Cuál ha sido tu experiencia Como músico? ¿Como músico? Ah, pues bastante difícil, mano Pues de hecho Este Yo anduve tocando en las calles Un buen rato Ah, sí Materialmente Materialmente en las calles Porque por la Por la falta de trabajo ¿No? Lo único que yo sé Es hacer bien Es tocar ¿No? O sea, componer En realidad Es mi oficio ¿No? En diferentes sentidos Y aunque antes Trabajaba en grupos comerciales Allí en mi tierra Yo quería venir a tocar Aquí a México Porque yo quería Este Hacer algo más cultural ¿No? Dentro de mi producción Cancion Cancionera Prolera Y este Pero llegué Y me las vi Bastante duras Bastante pesadas Y Y mucho De lo que anduve Cantando en las calles Y tocando De ahí Este Pues me fui Empapando De la experiencia urbana ¿No? Porque nada más directo Para la experiencia Que la calle Man Pues la calle Es un lugar abierto A todas las cosas Buenas y malas ¿Entiendes? Te pasan muchísimas cosas No es lo mismo Estar en En algún lugar Tranquilo ¿No? Todo el tiempo Cómodamente instalado Cómodamente instalado Con todos los benefactores Que te brinde La sociedad de consumo Ah sí La sociedad de consumo Pero hay algunos Que se les hace Muy plácido ¿No? Claro Claro Obviamente Para los que Pueden sobrevivir Ganando un poco de dinero ¿Sí? Y tener esos satisfactores Sí Fíjate que una parte Fue eso Y otra parte fue porque A mí vivencialmente Me interesaba También Este Ver qué Qué pasa en las calles ¿No? Qué sucedía Ser un cantante callejero Y Este Perdón Disculpa Esta etapa De este Tuya Del cantante callejero ¿En qué tiempo se dio? Cuando todavía Podía uno cantar O podía andar Más o menos Hace seis o siete años En la ciudad A eso de las Diez, doce Dos de la mañana Y Llegaba un policía Con una linternita Que decía A ver joven Este ¿Qué trae? O qué lleva ¿No? Porque ahora Pues ahora Ya mis últimas Experiencias en la capitana Han sido Ya ni siquiera Linternita Es un garrote O algunas veces Una pistola Sí Bueno pues sí Sí me tocó También Me tocó Este De todo De todo De todo Hasta Tampones Estoy hablando Hace cinco años Más o menos Cuatro o cinco años Y este Y pues la violencia Ya había violencia Ahorita puede que haya más Por la crisis ¿No? Económica Que Los desempleos Todos Pero antes también había Bastante violencia Lo que pasa es que en la colonia Donde yo vivía Pues ya me conocían ¿Qué colonia era? En la Cautemo En la Cautemo Ya vení Iba yo acá Con unas Dieciséis Este Gracielas Este Retumbándome en el subconsciente No pero sí A mí me tocaron Me asaltaron Bastantes Hasta con picayelos Me pidieron Acá los zampones Bajarme todo Armónica Sin respetar Nada de nada Nada de nada Pues sí Realmente eso Fueron de las experiencias Nefastas Que dicen No pues aquí está Canijo Mejor este Lo busco por otro lado Salí vivo Con la presión Entre más presión Más se crece uno También uno No abandona la lucha Sí Eso sí Y también Está obligado Porque pues Económicamente Tenía que Sobrevivir Bien pues ¿Qué te parece Otra canción Ticho? O algo que decir Al respecto Mejor seguimos comentando Después de que Rodrigo nos cante ¿Qué nos vas a cantar ahora? ¿Qué nos vas a contar ahora Rodrigo? A ver Bien El 65713 No está a su disposición El día de hoy Mientras que Rodrigo Se prepara Para la siguiente pieza ¿Cómo se va a llamar Rodrigo? Esta canción se va a llamar Vieja ciudad de hierro Retomando un poquito Así de lo que estamos platicando Adelante Vieja ciudad de hierro De cemento y de gente sin descanso Si algún día tu historia Tiene algún remanso Dejarías de ser ciudad Con tu cuerpo maltrecho Por los años y culturas que han pasado Por la gente que sin veras albergado El otoño para ti llegó forzado ¿Y a qué? Te han perdido el tiempo Te han quitado la promesa de ser viento Te han quebrado las entrañas y el silencio Ha volado como un ave sin aliento Se ha marchado lejos Con sonrisa clara y en tu par de espejos Han morado colores que son añejos Y ahora ya no brillan más Y ahora ya no brillan más Capital de mil formas De sonrisas que se mueren entre el polvo De tus carros, de tus fábricas, tus gentes Que se asinan y tu muerte no la sienten ¿Qué harás con tu violencia? De las tardes y tus noches en las calles Y tus parques y edificios coloniales Convertidos en veloces ejes viales Te han perdido el tiempo Te han quitado la promesa de ser viento Te han quebrado las entrañas y el silencio Ha volado como un ave sin aliento Se ha marchado lejos Con sonrisa clara y en tu par de espejos Han morado colores que son añejos Y ahora ya no brillan más Y ahora ya no brillan más Vieja ciudad de hierro De sermanto y de gente sin descanso Si algún día tu historia tiene algún remanso Dejarías de ser Ciudad Pues a ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? A ver, lénos un poco Sí, aquí nos encontramos con algunos artículos Que hablan de la música de Rodrigo González Dice este Rodrigo se ha nutrido a parte de sus vivencias Con sus vagabundeos por el campo La sierra y las ciudades donde ha estado Desde luego con la música tanto de rock Como clásica, popular y campestre En la que destacan conjuntos de rock Como los Lores Frank Zappa Los Rolling Stones Los Pink Floyd Porzul Harum Ten Years After Who Y Los Beatles En cuanto a la música campestre Parece ser que Rodrigo se ha nutrido Con algo de James Taylor Donovan Neil Diamond Bob Dylan Etcétera Y también También la música clásica Ha tenido algo que ver No sé si Si llamarlo como influencia Dentro de La música de Rodrigo Pues obviamente Bach Hayden Mozart Beethoven Vivaldi No sé Aquí unas pequeñas risitas Unas pequeñas risitas Oye Yo quisiera preguntarte una cosa ¿Qué? ¿Ya? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué nos dicen? Que no se oye No se oye Ah, el micrófono un poco más cerca A ver Yo Bien Yo te quería Preguntar Rodrigo Este Eso de las influencias Mozart Bach Stravinsky Beethoven Bueno, era cuando era chiquito ¿Qué le debes a ellos? ¿Qué le debes? ¿O simplemente no les debes nada? Cuando era niño Les escribía partituras Para los pajaritos Deberían quedar muy aburridos Man Los pajaritos y los gallos Que nos despertaban en la mañana Siempre se inventaban La melodía Y bueno Tenía cuatro años Un día Dije Bueno Pues este Ya basta De tanto esteticismo No Bueno Sí Y también Cómo no Este Claro que hay que escuchar A todos estos autores Y en cierta forma Sí te sirve Para En realidad Todos los autores clásicos Son la base De toda la música popular Que existen Incluyendo el rock and roll Bueno Yo pienso De esto De hecho El rock and roll progresivo Algunas formas del rock and roll progresivo Y lo que se llama ahora El canto nuevo No son más que formas Del Del neoclasicismo europeo ¿No? Ya Del neoclasicismo A excepción de las corrientes Este Más modernas Que podrían ser Que tiene La música tonal Y la música de sintetizadores Pero que eso ya es otro cuento Totalmente Sí, eso ya Aunque también en la música de sintetizadores Se utilizan Este Los parámetros clásicos ¿No? Exacto Sí Claro Oye pues Qué interesante Qué interesante Surgen tantas preguntas No, sí, por ejemplo Se me ocurre Hacer rock en español Y armonizar La música con la letra No es tan fácil No, a ver Que nos puedes platicar de esto Rodrigo Porque Yo he escuchado varios programas De rock Que hacen músicos mexicanos Y ellos En casi la mayoría Encuentran que es muy difícil Adaptar El idioma El idioma español A la Como te decía Las construcciones Del rock A las construcciones musicales Del rock ¿Tú qué nos puedes decir al respecto? Pues Es cuestión de talento Bueno, este En Bueno, mira este En primer lugar Y se me olvidó el tema De la que estábamos platicando ¿De cuál? ¿De cuál era? No recuerdo exactamente Ah, me estabas hablando De la confusión Del español Con el ritmo Del rock and roll Ay, estas cuestiones técnicas De verdad Sí Ese Ese foquito, man Este Saca de dónde ese foquito Cuando se prende, ¿no? De ese Pum pum Yo no sé a qué se debe exactamente Hablando De una manera sistemática Y estructural No conozco Los Los verdaderos elementos Que conforman Ese pequeño fenomenito ¿No? De De conjugación Pero Yo pienso que es más que nada Una cuestión de De cadencia Con la música, ¿no? O sea, de que De que vayas exactamente Con la música De que no separes La voz y el canto Del ritmo, ¿no? Y las armonías Que estás utilizando Si tú te dejas ir Con la música Que estás interpretando En ese momento Obviamente que logras Una mejor interacción, ¿no? No estás ¿Cómo lo puedo explicar? Es un movimiento paralelo Totalmente paralelo Dejar Es un dejarte ir Soltarte Con la guitarra ¿No? Hacer también la música La guitarra O el piano Lo que sea, ¿no? Una fusión Orgánica, ¿no? Que debe existir Entre el instrumento Entre la voz humana Y los pensamientos Las ideas Y todo esto, ¿no? Pienso que es más o menos Lo mismo como hacen Los salseros Los cumbiancheros, ¿no? Ajá Fíjate nada más O sea Están cantando Con el ritmo De la De la De la música, ¿no? Al mismo ritmo Van El mismo ritmo Del ritmo Pues Y por otra parte También vendría a ser La cuestión sintáctica, ¿no? Del lenguaje De que este De que nuestra sintaxis Esto es Diferente a la gringa Que es la Este La productora del rock and roll No, obviamente La madre del rock and roll Entonces sintácticamente Pues ellos lograron Por ser de ellos la música Pues Una sintaxis ideal, ¿no? Pero no es tanto Que sea Música Y la La De Estados Unidos Más bien El lenguaje El inglés Sí, el inglés Exacto Como lenguaje Y A lo que te referías En cuanto A conseguir esa armonía De la música rock Con el español Pues obviamente Aquí salta a la vista Que hay Hay oficio Hay oficio en el compositor Como se dice Hay Yo Lo que digo Como cuando decía Fusión orgánica O sea Que Que no se ve forzada la letra Nunca existe No se forza la letra ¿Es forza o fuerza? Forza Forza Se forza Pero También Obviamente Me imagino Que atrás De todo esto Aunque suene natural Aunque suene orgánico Debe haber un trabajo Atrás de todo esto ¿No? No es O no sé No, claro O sea Los años de tocar También Que dan Escuchamos otra pieza Rodrigo Como tú quieras O seguimos charlando O ya se acabó el repertorio No, repertorio yo sí tengo ¿Tienes? ¿Como cuántas canciones tienes ahorita? Ya Pues como unas 150 No son muchas en realidad Porque te digo que este Dejé mucho tiempo sin componer Y ahorita estoy componiendo bastante para reponer todo ese tiempo Entonces estoy componiendo rebelde unas 150 anuales más No, no es cierto Cuidado que Juan Gabriel puede protestar y entonces puede superar eso Y que no le cuesta nada ¿Cuál este? Te voy a inventar una canción de De por allá de este De De Tampico Esta canción es un Un homenaje a los guapangueros Es una Sonidos cacofónicos en este momento Sí Tenemos una Guitarra Una guitarra que se escucha En este momento están sacando Una mochila Otra armónica Y listos Este es un guapango Bueno, una especie de guapango Un guapango hard Según yo Y es a la vez Bueno, aunque el ritmo no es totalmente guapango Porque yo no soy guapanguero Pero Con los guapangueros Como en Tampico Rola mucho guapanguero Porque es huasteca también Una de las cosas que les aprendes a los guapangueros Es la facilidad de improvisar que tienen O sea, que te da más la atención Y pues que aprendes en cierta manera también Por el contacto Entonces esta canción se la dedico a los guapangueros De por allá El canto de los vientos del agua azteca Es costas y montañas y la hoja seca Entre caña, tabaco y pescado frito El guapangueros El guapangueros llega alegrando a todos con su rito Anda llévame lejos con tu violín A universos adonde el ritmo es afín Canta unos versos claros a mi princesa O guapangueros rimas Sómbranos con tu destreza O guapangueros rimas Sómbranos con tu destreza Dibujando alegrías Haciendo del viento un manantial O guapangos que improvisan Entre la risa y el mezcal O cantando dolores De las tristezas de un jacal De algún amor perdido Tal vez un héroe inmortal O indio de equiverso Poeta del viento Estujarán a ríos, valles y montes Con tu falsete largo Como censón fle Guapangueros quisiera expresarte Aquí mi sentimiento Guapangueros quisiera expresarte Aquí mi sentimiento Dibujando alegrías Haciendo del viento un manantial O guapangueros que improvisan Entre la risa y el mezcal O cantando dolores Desde las tristezas de un jacal De algún amor perdido Tal vez un héroe inmortal El plato de los vientos Del agua azteca Es costas y montañas Y la hoja seca Entre caña, tabaco y pescado frito El guapanguero llega alegrando A todos con su rito El guapanguero llega alegrando A todos con su rito El guapanguero llega alegrando A todos con su rito El guapanguero llega a la luz 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 Pues clap, clap Y además estoy viendo que no nada más es cuestión de un género No Rodrigo, no nada más que dominas no solamente un género Sino que otros géneros aparte del rock y de otro tipo de música ¿Qué otros géneros tú compones? ¿Qué otros géneros? Además de Eagle Rock Pues este, un poquito el huastecón, así de este tipo de cosas De hecho dentro de esta misma línea, hace seis años junto con una señora Nos sacamos el primer lugar de la canción Que va a representar a Tampico Hasta ahora la voy a representar porque hasta ahora vamos a empezar a moverla Fue un concurso que se llamó Canto Tampico Y ahí participamos con un guapanguito de ese tipo Yo le puse la música y ahí puse una vez después Y ganamos el primer lugar Y me la voy a aventar más o menos ¿Cómo ves? Como tú digas, tú pones la música Ah, estábamos hablando de los géneros Bueno, esto, o sea, trato de hacer De hecho hice algunos guapangos blueses tratando de fusionar el blues con el guapango Porque tenía una idea así muy símil, ¿no? Fíjate que es bien chistoso, ¿no? El blues, el blues auténtico, el blues antiguo está compuesto básicamente por tres patrones armónicos, ¿no? La tónica, la subdominante y la tónica subdominante Y el guapango, el guapango también rupestre y el primario también tiene tres elementos Que son más o menos, que son los mismos nomás que en otro orden Y hay otra cosa, los negros blueseros también improvisaban nomás que a tiempo de blues, ¿no? Y los guapangueros pues lo que tienen, una de las cosas que tienen más significativas Es que somos improvisadores de primera, ¿no? Los pelados, ¿no? Pues, este, nada más les das unos cuantos datos o elementos y de volada te arman un guapango Entonces, o sea, es un fenómeno más o menos parecido Pero a diferentes velocidades, ¿no? El blues es blues, ¿no? Es arrastrado, es triste, eso mismo no me lo hice Y el guapango es un ritmo muy ágil, ¿no? Ágilísimo y bastante difícil, ¿no? Entonces, por ahí quería yo Es más, hice algunos experimentos De hecho, llegué a ser una suite folclórica con ritmo de guapango Guapango de guapango rock que se llamaba Ya No Juego Se componía de cinco piezas Eso lo toqué con otros cuatros ahí en la sala manual de Ponce en Belleza Arte hace como seis años O sea, nada más que ya no me acuerdo, ¿no? Eran las loqueras de aquel tiempo, ¿no? De, este, vamos a darle al rock un sentido, ¿cómo se llama? Más mezclado y todas esas ondas, ¿no? Sí, sí se puede hasta cierto punto, ¿no? No, nada más que yo preferí mejor ya tocarlo más puramente tal como es, ¿no? Más mezclado y todas esas ondas, ¿no? No, nada más que yo espero que se llamaba la canción No falta nada en la estructura de sport Los zapatos viejos y las caras oxidadas Las máquinas rujen feroces Sobre Antonio Caso Sombras que entran y salen uniendo a cerveza Clavado en una idea Volteo a ver si aterrizas Me asomo al reloj Y es más que un calendario Su despecho que hay afuera Solo hay desconocidos Figuras de cera que pasan sin decir tu nombre No hay manera de regresar la cinta Tu amor fue en roque en vivo Dos, tres manchas de tinta Un requinto de jazz fugaz improvisado Una imagen en el aire de un pintor Apresurado Ya todo es lo mismo Desde que partió tu barco Máquinas, sistemas de estructura Sin embargo Una corra de vuela Me platica de una isla Y un navegante herido Parar tras tus ojos Traigo en mi entraña Un pedazo de ariolito Me doy algo de paña Pero no me comunico Un extraño me ha dicho Que navegas lejos En busca de tierras extrañas En busca de tierras extrañas Calor y azul lejos No hay manera de regresar la cinta Tu amor fue en roque en vivo Dos, tres manchas de tinta Un requinto de jazz fugaz improvisado Una imagen en el aire de un pintor Apresurado 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 ¿Cómo se llama esta canción, Rodrigo? Rock en vivo Rock en vivo Sí, es una especie de Es una canción de amor Es un rocanrolero Jorge, por ejemplo O un chavo de onda Que está comparando Un amor fugaz Con una improvisación de un rock Con algo muy rápido Como son a veces Ciertas historias de amor Pasajeras Palomazo Palomazo viejo Como dicen Entonces como una Un requinto fugaz Improvisado Un rock en vivo Algo así No todo lo demás Pues es la El cuate acá llamándole a la A la musa, ¿no? Ay, pues que Decimos nuestro no teléfono No, ¿para qué lo decimos? Bueno, hoy no tenemos teléfono No hay teléfono el día de hoy Estamos incomunicados aquí en Radio Mexiquense El teléfono El teléfono Ring, ring, ring Una llamada No, 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 no No hay llamadas el día de hoy Bien, este Se me ocurre Se me ocurre Preguntarle aquí a Rodrigo Este La dificultad La dificultad para los Artistas En este caso Los artistas musicales Para ser aceptados por Por un público No tanto por Ser aceptados ¿Cómo te diré? Fíjate lo que es la falta de improvisación En estos casos Por el gran público Pero a nivel comercial ¿Sí? Es decir Como decía este Enrique Velasco En alguna ocasión Toda esta gente Que se le da difusión A sus canciones Son artistas Pero Artistas del verbo Artar Y en este sentido Pues gente como Rodrigo Son artistas Son realmente artistas Y sin embargo Su arte no tiene La difusión que merece Realmente Se prefiere difundir Otro tipo de cosas Que A mi parecer No son tan arte Simplemente No es arte A otro tipo de cosas Como Las que Las que hace Rodrigo Rodrigo ¿Cuál es la dificultad A que se enfrentan? Muchas gracias Pues fíjate que la dificultad No es la gente Sino son las este Las programadoras comerciales Las que no Porque tocando en lugares así Más como Lugares comerciales ¿No? Tocando para diferentes tipos de gente Pues la gente te acepta ¿No? Si este Te acepta tu producto En realidad ¿No? Lo que pasa es que Los medios Difusivos Masivos de comunicación Este Programan otras cosas ¿No? Más comerciales Y Yo pienso que si Estas Estas cadenas comerciales O lo que sean Programar más Al Al artista marginado O al artista Que se puede decir Un poco más puro ¿No? Porque hay bastante personal Que está componiendo ¿No? Y no se le da chance Que 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 abarque ¿No? Que retome otras alternativas De la música Y de la Y de la poesía O de la letra ¿No? De la lírica Pues yo creo que Se encontraría una respuesta Bastante padre De parte de la gente ¿No? No es la gente En realidad Yo pienso si Que no es la gente Ahora sería interesante Averiguar si Si Esta gente No está acostumbrada Ya por costumbre A recibir un producto Pues ya asimilado ¿No? Se me ocurren todas estas baladas románticas Siempre cayendo en los lugares comunes Etcétera, etcétera Ya como que el público Está acostumbrado A recibir ese tipo de música Y en cambio música Como la de Rodrigo vuelvo a insistir Porque es nuestro invitado el día de hoy Pero también hay otro tipo de De grupos Otras personas que hacen Música Diferente entre comillas Bueno no entre comillas Diferente Música diferente Mucho más difícil de asimilar ¿No? Tanto por su letra Como por la música En este sentido El público pues también como que No estaría No estaría tan Tan dada a recibir este producto Sí, claro No es una cuestión de acondicionamiento ¿No? Obviamente Pero el público este Es más susceptible de aceptar Lo facilón y lo conocido Porque eso es lo que está acostumbrado Y a lo que lo tienen acostumbrado ¿No? En realidad Porque si lo acostumbran A este otro tipo de cosas Pues es una cuestión Nada más de educar El oído ¿No? Sí, la experiencia auditiva ¿No? Lo que se llama la experiencia auditiva Por ejemplo yo me he dado cuenta De que tocando así En universidades ¿No? Los chavos, los estudiantes Es más los chavos No solamente los estudiantes Los chavos en general Este... Tienen ganas de algo Este... Distinto a lo que se les da ¿No? Por... Por lo general Y... Tienen ganas de que te aceptan Y... Las audiciones son bastante buenas ¿No? Así es Mira nada más Mira nada más Pues bien ¿Qué otra pieza Nos vas a interpretar? Nos sentamos por ahí Pues ¿Cuál será? Alguna capela A ver sin... Sin armónica y sin guitarra A ver... A ver... O puedo meter algunos ruiditos También sé este... A meter unos ruiditos ¿Unos ruiditos? Sí... Mira... A ver... Estos fueron unos ruiditos Interjecciones musicales Mira si hasta parece guitarra ese ruido Sí, mira... Oye... Pero Kevin lo imitas ¿Eh? Lo digo... Es un huesito que tengo cerca de la manzana Vamos... Oye... Yo vi ahí en... 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 Los artículos... Eh... De una... De una pieza... Que se llama... Ratas... 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 Sí... ¿La puedes interpretar o... Ahorita no te acuerdas de ella? Sí... Sí... Ratas o nada... Creo que con... Una sordida y cloaqueña canción... Una canción llena de alcantarillas... Y de... ¿Alcantarillas? Pero si no hay en la ciudad... ¿Alcantarillas? No... ¿Qué es eso? Yo no sé... Yo nunca veo ninguna alcantarilla... Solamente cuando se atora el carro... No es para los torreros... Al que canta con banderillas... Es una... 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 Una síntesis... Ratas... Sí... Una cosa... ¿Con este ganaste el cuarto lugar? Sí... ¿En qué? Pues fue un... Pues yo me metí nada más este... De ocioso, mano... En realidad... Porque no tenía nada que hacer ahí... Porque era un concurso de grupos... De rock and roll... ¿Entiendes? Entonces... Yo me metí con mi guitarrita... Y dije... Pues a ver qué... Pues yo conozco... A ver cómo está el terreno... Y me saqué... Sí... Pues eran bastantes clientes... Y llegué a la final... Llegué a la final... Que fue en el Palacio de los Deportes... Y quedé en cuarto lugar... ¿1982? Sí... Sí... Así es... Quedé en cuarto lugar... Que por cierto... No me gustó... No, no... Me gustó ese cuarto lugar... Yo era un primero... Yo era un primero... Yo era un primero... Pero si fueste el único solista... Obtuviste el primer lugar como solista... Me imagino... No, pero no... Así no se... No, así no es... No es... Creo que hubo otros solistas... Pero... Este... No llegaron... A la final... ¿No? Creo que hubo tres solistas más... Es que estaba difícil... Eran como 40 grupos, mano... ¿40 grupos? Sí... Había otros cuates que traían... Yo cuando ya supe cómo estaba el tiro... Y ya... Bueno, pues ahora ya... Porque te cobran una lana... No crees que duran... Ah... Tienes que... Aportar una lana... Y el primer lugar que se llevó... O no... O también... Tenía que aportar más lana... Para que... Llegaran al primero... Tiene que mucharse... Sí... No, pues sí te llevabas... Creo que te llevabas... Cien mil pesos el primer lugar... Cien mil pesos... El segundo por ahí... Unos cincuenta... Tercero veinticinco... Y tú... Unas gracias... Y vámonos... Sí... Y tú... Tu diploma... Y... Pero... Pero a la raza le gustó esta canción... ¿No? A la... A la raza pesada... Porque la raza pesada es la que va a ir el rock and roll... No, en realidad... Ya... Es que aquí el rock and roll está bastante marginado... La excepción del rock and roll... Que se hace en la zona rosa... ¿No? En los centros comerciales... Ajá... Que es este... Un rock... Un rock and roll más... Un poquito más medianizado... ¿No? Ajá... El rock and roll este... Que te... Más... Que trata de conservar un poco más pureza... Pues nada más... El público personal... De los hoyos funkys... Como se le dice... Pues hay barracas... El rock... Velozas sombras... Escuras, silenciosas... Al amparo de la oscuridad... Velozas sombras... Se adueñan de las calles... Y las cloacas de la gran ciudad... Horaces e inteligentes... Gustan vivir entre gentes... Contándolas por millones... Y de especies... Diferentes... Cinco por cada persona... Robándose el alimento... Contagiando enfermedades... Haciendo oler mal el viento... Asesinando a los niños... Sin que nadie haga nada... Enseñándonos sus dientes... Escondidas en las matas... Llegan hambrientas... Las ratas... Saliéndose por mis ojos... Enredadas entre mis pestañas... Contándolas por manojos... Dotadas de millones de mañas... Ratas entre comerciantes... Sacándote la cartera... Arriba y abajo en el metro... Ratas por donde quiera... Vestidas con trajes finos... Vestidas con cualquier quimera... Ratas por todas partes... Tratado lunes y martes... Royéndote las noticias... Ratas mientras entro y salgo... Contándote cosas ficticias... Queriendo quitarte algo... Contándote cosas ficticias... Queriendo quitarte algo... No, no, no... 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 Velos de sombras... Escurren silenciosas... silenciosas al amparo de la oscuridad, veloces sombras se adueñan de las calles y las cloacas de la gran ciudad. Bien, pues son las ratas. ¿Qué les parecen las ratas de la gran ciudad? A ver, ratas, camina. Las ratas de XCGM. Bueno, digo las ratas. Sí, hay muchas ratas por aquí. No, sí, ratas de campo. Estas son de campo, no son de la gran ciudad, pero pues sí, aquí hay ratas. O sea, los animales, las ratas. Sí, lo bueno es que aquí en México casi no hay ratas en realidad. Había creo un censo por ahí, por cada habitante había... Cinco ratas. Cinco ratas. Entonces, quince millones por cinco nos dan a... ¡Ay, ay, ay! ¡Uf! ¡Cententa y cinco melones! ¡Híjole! ¡Cententa y cinco! ¡Cententa y cinco! ¡Cententa y cinco millones de ratas! Y aparte las otras quince. Sí. No, y luego les hacen canciones, se van a sentir muy halagadas. ¡Claro! Rodrigo, yo te quería hacer una pregunta a partir de lo que hemos escuchado de tu música. Hace un rato comentábamos con Rodrigo acerca del canto nuevo y él nos decía, bueno, es que el canto nuevo es una cosa dispersa en el sentido de que muchos géneros... pero no sé, yo he escuchado a varios, no sé qué opinas tú, Rodrigo, he escuchado a varios cantantes que se inscriben dentro del canto nuevo y que... pues son... muchos de ellos son de los que estaban de la vieja guardia del canto folclórico. Sí. Y que de pronto de la noche a la mañana sin tener las vivencias, la experiencia, y digo la experiencia vivencial, de pronto ahora ya como que olvidaron el canto folclórico, el neofolclor y todo esto, muchos de estos compositorios del canto nuevo, y ahora sí ya hablan de las cuestiones individuales, hablan del amor, de la existencia... ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, pues sí, hay muchos de lo que tú dices, inclusive algo peor, hay unos que se inscriben, que se rotulan de canto nuevo, manejando las mismas rolitas folclóricas y panfletarias con las que empezaron. Pues sí, tal vez hay un poco de oportunismo en este movimiento. Y es una de las confusiones del concepto de canto nuevo que está bien disgregado totalmente. Porque en el canto nuevo no solamente se han aglutinado solamente panfleteros o baladistas, sino también hay rock and roleros, bluseros, gente que canta música brasileña. O sea, el canto nuevo ha tomado un significado como que cualquier cosa que se acaba de hacer últimamente. Y todo puede entrar desde el concepto de canto nuevo. Sí, o sea, desde ese punto de vista nunca ha habido canto nuevo, siempre ha sido lo mismo, siempre ha habido nuevas canciones en realidad. Pero yo pienso que el concepto de canto nuevo se retomó más que nada políticamente, fíjate. Tal vez por ahí viene lo que me estabas platicando hace rato, lo que me estabas diciendo. Porque yo también como tú entiendo del canto nuevo de que es una canción que trata de reunir varias alternativas, no solamente la política, sino meterse en diferentes dimensiones de la vida humana y social y ecológica, etcétera, etcétera. O sea, retomar temas, ¿cómo se llama?, totalmente que los temas cotidianos, ordinarios, por lo general, nunca se tomaban en cuenta, ¿no? Pero los que les dieron la forma política, pues, fueron obviamente los políticos, ¿no?, para aglutinar a todo el personal para que hiciera actividad política, yo imagino. De hecho, ¿no?, porque hay muchos que tienen el concepto de canto nuevo fijado como un concepto puramente político, ¿no? El que no canta cosas políticas no hace canto nuevo, ¿no? Y eso no es más que una esquematización arbitraria en realidad, ¿no?, totalmente. Y, bueno, eso es entre paréntesis todo eso, ¿no?, porque, pues, aparte de canto nuevo, ¿no?, aparte de, tal vez, nuevos temas musicalmente, pues, no hay nada nuevo, mano. Todo está retomado, ¿no? Los cuates más elaborados que están dentro del canto nuevo, este, que, de los más significativos, por ejemplo, los cubanos, Silvio Rodríguez, ¿no?, Pablo Milenes, son, retoman, es una especie de retomar el country con el neoclásico, ¿no?, y poniéndolo por un lado, le dan una cosa bien bonita con los ritmos latinos, latinizan toda esa alegoría de armonías, que es muy bonito, por cierto, ¿no?, este, bastante padre. Y es, y es bueno enriquecer armónicamente las piezas, ¿no?, pero, de eso, o sea, para mí sería más, más un poco la cuestión neoclásica, fíjate. ¿Cómo neoclásica? Sí, este, es que hay una corriente que se llama neoclásico, que se dio en Europa ya hace un buen rato, ¿no?, pues, los Beatles son un ejemplo de neoclásico, por ejemplo, el Sargent Paper es un neoclásico, el Don John empieza componiendo neoclásico, que son fusiones de la música popular, de la música, este, común y corriente, ¿no?, con las estructuras clásicas, con el enriquecimiento, es un enriquecimiento, ¿no?, aquí, claro, obviamente, este, musicalmente, como que se retoman las mismas, este, estructuras, se les mete el ritmo latino, y los temas, obviamente, pues, son temas que giran dentro de nuestro contexto social, ¿no? En este caso, perdón, Rodrigo, pero estaría el, por ejemplo, la música brasileña, ¿cómo partir de esos, de ese tipo que tú dices música popular, retoman sus orígenes populares, han hecho llegar hasta con esta que te es Píndola, o los grandes, la gran batucada brasileña, no nada más los ritmos de gozanos, sino, ¿cómo se llama?, ir más allá de las propias fronteras porclóricas, ¿no? Sí, de hecho, si hay algún canto nuevo en América Latina, son los canijos brasileños, ¿no?, porque son los más, este, son los más completos, los brasileños han logrado comunificar, este, la tremabunda rítmica que tienen, ¿no?, con una variabilidad armónica tremenda también, ¿no?, o sea, pues hacen hablar la guitarra prácticamente, cantan con la guitarra hablando, y sin embargo, la música brasileña, este, nace mucho antes de que el concepto de canto nuevo surgiera, ¿no? Sí. También los argentinos, hay con unas torpiazolas. Sí, sí. También hay cosas muy padres, sí. Cosas muy interesantes, ¿no?, entre otros. Ya sea, yo digo que, por ejemplo, los brasileños, hasta la música experimental, se llegan hasta grados de la música experimental, con, con electrónica, digamos, una serie de cosas increíbles, ¿no? Sí. Pero aquí el canto nuevo, entonces, es como un pulpo, ¿no? Es un sí, es un pulpo, y cada quien retoma, ¿no?, el concepto, pues como mejor le conviene. Más bien sería el canto y, y ya, ¿no? Sí. Y, a ver, y después... La progresión del canto, podría ser, porque es una progresión a lo que se le está llamando canto nuevo, ¿no?, o sea, pero una progresión que, o sea, que es nueva probablemente para acá, ¿no?, en estos, en estos terrenos. En estos terrenos, pues no está nueva, ¿no?, en otros terrenos. El canto será nuevo si, si se hace nuevo, si se hace nuevo, ¿no?, o llega a lo nuevo, si es que se puede hablar del concepto de nuevo, ¿no? Sí. Pero la música toma, toma la vena y se acabó, ¿no?, y sale lo que tiene que salir. Y no, no anteponer, como tú decías, una especie de organigrama panfletario, se va a cantar así, vamos a tratar de decir esto. Sí. Eso es lo último, realmente, ¿no? Claro. Son las consecuencias de... Y es una de las mejores formas de matar al arte, ¿no? Sí. Sí. Enclichándolo, en realidad, ¿no? Pues una de las características... Volverlo muerto. Claro. Volverlo muerto, ¿no? Este... Sistematizarlo, pues. Exacto. Había una... Me acuerdo de una, este... Una especie de parábola que contaba un santón de esos hindús, ¿no? Que llegaba, este... Llegaba el diablo con un ayudante de la tierra, ¿no? Y le dice el ayudante, mira, mira, diablo. Ese hombre acaba de agarrar una verdad y se le eché en la bolsa. No hay problema, dice. La vas a estematizar y organizar. ¿Y en qué nos vas a tocar a continuación, Rodrigo? Pues, este... Hablando de cosas nuevas. Hablando de canto nuevo. Cuestiones armónicas. Con la armonía. Con la armonía. El corrido del canto nuevo, ¿no? Sí, no. Es que será bueno. Me voy a tocar algo de canto viejo. Esta especie me entra una especie de... Es una especie de crítica a... A los sistemas cerrados, ¿no? Algo de lo que estábamos hablando un poquito. Ahorita se me vino, ¿no? Al... Alcaraño. Se llama El Campeón. El Campeón es una canción que nace cuando... Bueno, o sea, a mí se me ocurrió... Ya ves que los teporochos, este... Para pedirte, este... Una lana para seguir comprando su... Su alcohol. Te dicen, oye, campeón, ¿no? Como que te... Alagan el ego, ¿no? Así, oye, campeón. Tú eres acá, campeón. Tú eres jefe, ¿no? Pero, pues, alivian a mí unos cinco varitos, así. Entonces... Esa idea, ¿no? Se me hizo muy chistosa. Y la traté de aplicar filosóficamente. Esa es, pues, una especie de country road, más o menos. Cierta vez has estado al revés. Música Música Si al sacudir te cayó el almidón... Música Música Con Oscar de premio a la insensatez Jefes y maestros preven la otra vez Delante esclerosis con su vale un 10 Si en un descuido solo vuelo en tu nido Y el cerebro se siente menos extremido La jefa gran costumbre no pierde ocasión Para analizarte y volverte campeón Campeón de milagros y días estorbosos Dos medallas de oro en mengues y en osos Corazón de acero, ojos de cartón Todo barnizado como un buen campeón Si alguna vez has estado al revés Sabrás ya bien a qué huele en tus pies Si alguna vez has estado al revés Sabrás ya bien a qué huele en tus pies Si alguna vez has estado al revés Si alguna vez has estado al revés Se habla mucho de la cuestión urbana Tus experiencias en la gran urbe Pero también en lo que hemos leído No solamente has estado en la gran urbe Sino has emprendido el viaje hacia el interior de la república ¿Cuáles son tus experiencias? Si tienes algunas, ahora sí, aunque me maten acá Unas roliux Unas piezas musicales que hagan referencia a sus vivencias en zonas No sé, pues, mira Ahí mismo, hace mucho viento, sí Una canción que la compuse en Veracruz Y me ocurrió esta canción A los pescadores Y claro, yo también tengo cierta experiencia con los pescadores Por el mismo hecho de ser de puerto Pues a mí siempre me ha llenado, me han jalado los puertos A ver qué tal quema el sol por ahí Esta es una canción que se llama Oye tú, pescador Es una canción provinciana Día tras día Con el cobre en la piel Contando las madrugadas Mientras ajustas tu red Ligeros tintes de oro Te acompañan al marchar Violas y botas de plata Luciérnagas de alta mar En la bocana Las gaviotas de papel Anuncian manchas de vida Que te podrán proveer De poder vivir un rato De vender barato tu trabajo Algo en la brisa del mar Tiempo y sol Viejas riberas Cielos azul carmesí Gente que gasta sus manos Muy húmedas sin pedigrí Historias llenas de escamas Cuentos salinos de otoño Licores que pierden vidas Sin avisar en retoño Hundes las olas Con la proa de tu existir Dos peces, un caracol Justifican un sentir Conociendo la tormenta Sabiendo lo que es un ciclón Corrientes y grisas marinas Conociendo la tormenta Oye tu pescador 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 Cuando hace buen tiempo El sol La pieza se llama, Rodrigo Oye tú, pescador Hey you, fisherman La coloniza Dukes A ver, ¿cómo traduces eso? ¿La qué? La coloniza Dukes Bien, pues yo creo que no es cuestión De traducción Es más Este tipo de determinaciones En UX Los indios Etcétera Pues como que no vienen muy al caso Es una deformación del lenguaje Debemos de defender el lenguaje ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Eso no tiene traducción? ¿La coloniza Dukes o en Terceira? Ay, pero que conterano Estás Así debe ser Así debe ser Así debe ser Verdades Oye, a propósito ¿No tienes alguna canción Donde metas este tipo de Que serán neologismos O no sé cómo llamarlos? No Eso nada más en el habla En las canciones no hay nada de eso Muy bien Pues de qué ¿Qué otra pieza Nos vas a interpretar, Rodrigo? Pues este, no sé, hermano No sabes Me encuentro muy aturdido y confundido Híjole este Por ese momento tan excitante para mí Que se me ha cruzado las líneas terriblemente Ya ves, por hablar sobre la colonia Uff, ya, mejor la causa de tu tamaño No sale No sé, tal vez este No sé si les parezca bien una rulita para Para todos los pobres asalariados O para las amas de casa ¿Qué les gustaría más? Los asalariados ¿Las amas de casa? Sí, nosotros ¿Para niños no hay alguna? Mejor los asalariados Asalariados Asalariados, sí Oh, sí Bueno, esa es la palabra del asalariado Sí, y en estos momentos Pues han de estar en su casa Todos los asalariados Escuchando el programa Bueno, no sé si escuchan el programa Pero yo me imagino que ya han de estar en su casa A menos aquellos que estén cumpliendo su turno Y nos estén escuchando ahí Pues hay mucha gente Los vigilantes Vamos a saludar a los vigilantes Como siempre A los taxistas El joven del taxi A toda la gente que anda en la noche Aquí, fíjate, Rodrigo Tenemos un taxista Que siempre nos habla Pidenos algo de los Rolling Stones Ándele Y se baja del taxi Caseta de teléfono Y nos llama Nos llama, nos saluda Y nos dice Lástima que hoy no No lo vamos a poder complacer Sí, es una lástima Nuestro teléfono El teléfono está muerto Está muerto Quien se quiera comunicar con nosotros Pues por medio de señales de móvil Está bonito el tema No, teléfono muerto Imagínate a todos los que no quisieran saber nada Del teléfono, mano Toda esa gente que es muy ejecutivo Muy empresarial Que tiene muchas cosas que hacer Y que constantemente tiene que estar Abre, y abre, y abre, y abre Y tiene el sonido del teléfono clavado En su subconsciente De una manera terrible Que suena con timbres Que suena con timbres Y botoncitos Y va a ser terrible, ¿verdad? Bueno, para todos los asalariados Con mucho gusto Desde la zona Por medio de las ondas gercianas Me asomí a la ventana Y vi venir al cartero Me entretuve pensando en una carta de amor Más No, no, no Era la cuenta del refri del televisor Me asomí a la ventana Y vi venir al romero Me entretuve pensando en que venía a saludar Más No, no, no Eran tres meses de renta Que tenía que pagar Me asomí a mis adentro Solo vi viejos cuentos Y una manera insolita De sobrevivir Mirase a todos lados Dije, Dios, ¿qué ha pasado? Nada, muchachos Solo eres un asalariado Por la puerta han entrado Mi mujer y mis hijos Preparó la alegría Que nos va a acariciar Más No, no, no La despensa y la escuela Se tienen que pagar Pagar, pagar, pagar Pagar, pagar Sin descansar Pagar tus pasos Hasta tus sueños Pagar tu tiempo y tu respirar Pagar, pagar la vida Pagar la vida con alto costo Y una moneda sin libertad Suben las cosas menos mi sueldo ¿Qué es lo que se espera de este lugar? Me fui para la iglesia Buscar un milagro Rezándole un retablo Quise ver la cuestión Más No, 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 no Lo que vi fue al diablo De la devaluación Me asomí a mis adentro Solo vi Viejos bonitos De una manera insólita De sobrevivir Diré hacia todos lados Dije Dios que ha pasado Nada muchacho Solo eres un asalariado Me asomí a la ventana Y vi venir a tu hermana Menos mal Me asomí a la ventana Y vi venir a tu hermana Y vi venir a tu hermana De los hombres Los hombres de cáscara De corbata Y de saco Hombres importantes De mirada fija De amplitud ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice a estos hombres? ¿Amplitud modulada? De amplitud modulada No, sí De que tienen mirada De gran trascendencia En los negocios Que todo lo pueden Y hacen La omnipresencia De estas gentes Sí, sí es Así es ¿En alguna presentación Nunca te ha tocado Que alguna gente Te diga Joven Vístase de saco Y mínimo moñito Para salir De alguna presentación Sí, cómo no En Bellas Artes Salí de frac ¿En la M Ponce? Cantando canicas Préstame tu máquina Préstame tu máquina Del tiempo El rock de let No sé ¿Y así de frágil? No, no es cierto Pero más o menos así A un hombre de esos Podríamos cantar Una cancioncita La primera canción Que compuse Esta canción La sigo cantando Nada más Porque hay cuatros Que se acuerdan Todavía de aquel tiempo Y les gustó esta canción Se llama Canicas Es una historia Muy profunda Es una canción Muy profunda Pues con Bastante significado Eso te dedico Oye, ¿ya sé cuánto fue eso? Esta rolita Pues ya tiene como 15 años Fíjate ¿Desde 15? O sea, no ha progresado nada No sé ¿Y tu música sigue siendo Exactamente igual? No, no sé Hay dos que tres Por ahí Dos que tres Chonchis cambiantes Entonces canicas ¿O qué me querías decir De estos grandes hombres de cero? Imponderables Imponderables No, nada más Con terribles estructuras gigantescas Citarlos, nada más citarlos Para que no se vayan vivos De este programa Esta historia que les voy a relatar Es de un hombre rico Que tenía lo que quería Más ese hombre rico Tenía una afición Eran las canicas Que serían su perdición Tenía muchas canicas De muchos colores Grandes, medianas Cayucos y balines También tenía agüitas Y ojos de gato Y una que otra de barro Para no discriminar Un día en que él estaba jugando A las canicas Ganó el partido Y se puso muy contento Tan contento estaba Que las quiso probar Un cayuco Un bolín Y una agüita Agarró Y se las tragó Sí Y se tapó Y se murió Y todo por comer Canicas Y si también a ti te gustan Las canicas Y algún día tienes ganas De probarlas Ve a la tienda de la esquina Y compra muchos chicles Chicles de bola Y más que hasta cansarte Pero nunca vayas a comer No Canicas 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 No, 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 no No comas canicas No, 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 no Pues te puedes quedar No, 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 no Pero no me platicas Ya te explico por favor Querido amigo, hermano, hermana Enemigo, compañero, compañera Nunca vayas a comer Canicas Canicas Para todos aquellos hombres Que juegan canicas Ya saben Lo que les puede suceder Para todos aquellos que son voraces y golosos Y de esas canicas Porque luego ¿Cómo se llamaban las canicas grandes? Los cayucos Los cayucos Ay, no, pues Balines no Porque ya hubiera sido terrible No, no Imagínate La acidez que le producen Las canicas Las balines La acidación intestinal Bueno, pues ¿Qué nos puedes decir, Ticho? Acerca De estas Rolas Que él nos está escuchando Bien, pues las canciones Que acabamos de escuchar ¿Qué me ves, Agustín? No es una cuestión de censura Hablar De las piezas Aquí me pasaron un papel Que dice La censura La malvada censura La censura La censura Bueno Salta a la vista Mira cómo Habla, Toño No, ya no Habla, por favor No, no, no Ya nos están censurando Rodrigo Sí, sí, ya Que no podemos utilizar Palabras como Rolar y cosas Por el estilo No, desde luego Que sí se pueden utilizar Siempre y cuando Pues Estén Contextualizadas Y en este caso Está Está bien logrado No Es decir Aquí salta a la vista La originalidad La originalidad Tanto Literal Como musical De las piezas De Rodrigo Y pues eso es Eso es un punto Muy Muy a su favor ¿No? Es decir Los lugares comunes Pues aquí no No hay Aquí no hay lugares comunes La armonía De las piezas En fin Estamos ante Un nuevo valor Un descubrimiento Que está haciendo XCGM No quieres trabajar De maestro De ceremonias Conmigo Fácil Mira que con febrón Ya tenemos No, pero es cierto Es cierto ¿No? ¿Es cierto? Sí, es cierto Es cierto Y hay que retomarlo La originalidad De De las letras De las Músicas De estas canciones Esta de Canicas Ahorita que nos explicabas Que hace 15 años ¿Quién le va a cantar A las Canicas? ¿Cómo le cantaste A las Canicas? ¿Cómo era la onda? Sí Pues no sé Ni cómo se me ocurrió Si te platicaba De que Pues una vez Una tarde De verano Allí en Tampico Bajo los suspicios Del caluroso sol Y la cosa es que Te diré La compuse tanto tiempo Y sobrevivió Primero porque Dos amigos Que le gustaron mucho Pues me la mantuvieron Ellos la grabaron Inclusive Y hace como 4 o 5 años Que estaba tocando Una peña Aquí por el sur Me la pedían Esos cuates Y a mí me daba pena Cantarla Porque en realidad Se me hace muy absurda La canción Y le decía Pues pidenme otra No O sea De las más nuevas De las más elaboradas De las más poéticas No me pidan canicas Me pedían canicas Y luego al rato Pues a la gente Les gustaba Y luego me la volvía Hasta que dije Bueno ya de plano Me rindo Te incluye En mi repertorio No Dijo el canicas Inmediatamente Canicas Canicas Precisamente Fíjate que chistoso Precisamente ayer Acompañé a unos 4 Hasta el Auditorio Nacional A dejar a Silvio Al recital Silvio Rodríguez Y había una chava Que me reconoció Oye tú trabajabas En la peña de pilón Todas esas canicas ¿Verdad? Ay mano ¿Por qué no me recuerdas Con otra canción? ¿Qué otra canción Nos tienes Rodrigo? Pues cómo será De qué De qué Pues una de las nuevas Ya nos remontamos Hace 15 años Ahora una de las nuevecitas Así ¿De las nuevecitas? Nuevecitas Nuevecitas Como pan caliente ¿Cuál es Que estará Escuela de desempleados O No 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 A ver Esta es una canción Que va muy 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 nuevecita Es un country rock también Es Habla de De la De la carencia de tiempo Que tienen los seres urbanos En lugares Muy conflictivos ¿No? Para la carencia de tiempo Para sí mismos Por ejemplo No tienes chance De ¿Cómo se llama? De tener tiempo Para ti mismo En un lugar Donde tienes que andar A las carreras Todo el tiempo trabajando Tienes los horarios Muy largos Y todo eso Es una parte De la Es un aspecto De la enajenación Del industrialismo Se llama No tengo tiempo No tengo tiempo Esta canción Y este Pues no No tengo demasiado Demasiado tiempo Se me va el camión Y se nos está acabando El tiempo Cabalgo sobre sueños Inecesarios Inecesarios y rotos Prisionero ruso De esta selva cotidiana Y como hoja seca Igual si fuera una nube Esculpida sobre el cielo Dibujo y satisfecho Mis huellas En el invierno Y aquí no No tengo tiempo De cambiar mi vida La máquina Me ha vuelto Una sombra Borrosa La que soy La misma tuerca Que ha negado Tus ojos Sé que tengo tiempo Para atracar En un puente Camino automático En un alfombra De estatuas Masticando en mi mente Las verdades Más sabidas Y como lobo salvaje Que ha perdido Su camino He llenado mis bolsillos Con escombros Con escombros El destino ¿Sabes bien qué? Manejo placable Y nada Cibernética Entre qué laberinto De los planetas muertos Cuál si fuera La espuma De una marca De cerveza Un anuncio Me ha vendido Ya la forma De mi cabeza Ya que yo No tengo tiempo De cambiar Mi vida La máquina Me ha vuelto Una sombra Borrosa Y aunque soy La misma tuerca Que ha negado Tus ojos Sé que aún tengo tiempo Para atracar En un cuello El amor Clap 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 Pero así con mayúsculas Y signos de admiración Clap Clap Una caravana No enana Una caravana sana Sí Bien veo que te acompañas Bueno veo Y ustedes se escuchan Que se acompaña Con la armónica ¿Empezaste al mismo tiempo A combinar Los dos instrumentos? No Empecé primero con la lira Con la guitarra Y luego ya Este Cuando se vino La época rockera Me gustó la armónica Y vi que Cómo lo utilizaban El Donovan Bob Dylan Neil Young Algunos franceses Y dije Yo también Yo también quiero Sí Además Este es Me gustaba Se me siente interesante La cosa de A ver si puedo Este tocar al mismo tiempo La armónica Y la guitarra Pues ya Ya tengo un rato Antes tocaba Canciones instrumentales Inclusive Clásicas Con la armónica Y guitarra Los conciertos De Brandenburgo De Bach Probablemente todos Parados Estoy observando Que ustedes Nada más me quieren Aquí cantando Efectivamente Estoy observando Que me quieren tener aquí Berreando Berreando Todo mi material Toda mi animalidad Toda mi esencia urbana Y a rato Van a querer Hasta mi hermana Pero ella no Se va a poder No es cierto Esto fue una Mucha escarrilla Mucha escarrilla No, lo último no, eh No, 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 no No es así No, lo último no No es así No, no, no Bueno, menos mal Menos mal Lo primero sí Lo queremos exprimir aquí Sacarle su animalidad Y todo eso De repente se me olvida Que no se haya ya En este En la ciudad de los batracios No, aquí es donde el aire es puro Claro Es un bonito valle Con unas cuantas toneladas De smog Pero Sí Sí llega tantito, ¿no? No, es que creo que La faraja industrial Sí, sí Sí da bastante Da bastante que hacer Sí hay contaminación Hay que reconocerlo Sí hay contaminación Algunos días Sí es Nítido Completamente Pero otros Sí hay Se ve La densidad La densidad Sí, es que toda La franja industrial Que decías de Lerma Lerma es enorme Sí Es muy grande Obviamente Y pues mucho humo Mucho humo Mucho humo, ¿verdad? Mucho humo Oye, pues Otra piececita Ya estoy encandilado Con las piezas Bueno, pues o sea Lo seguiré aburriendo Con mucho gusto No, no, no ¿Cuál? Que yo creo que Para que los radioescuches Se den cuenta de que Ya se hayan dormido Tranquilamente Han apagado el radio Es una canción de cuna Una canción Dice Los Pequeñas entrevistas Que te han hecho Y los artículos Pues dicen que Que haces Pieces De dos formas Una De un carácter profundo E intelectual Y otras Así más Más locochonas Más locochonas Tengo Tengo canciones cómicas Nada más que este Pues esas no las pienso Sacar al aire Fíjate Pero ¿Por qué no? Si este es una verdad Porque es un aire Demasiado pudo El de Toluca Aquí, ¿verdad? Aquí no hay censura ¿Verdad, Agustín? Solamente entre el smog No hay censura Son muy fuertes De olor, hermanos Me van a tonar El programa Yo estoy seguro Desde esta no salgo Vivo Bueno, pues o sea El Metro Valderas Es una canción Aunque es una cosa Que puede ser real Pero también tiene Sus dosis de humorismo La del Metro Valderas Por lo general Cada vez que la canto Se ríe la gente En lugar de ponerse Dramática Por la tragedia Que pasó En el Metro Valderas Del cuate Que pierde su novia Estos se ríen El salariado También es un poco cómica Tengo canciones Demasiado cómicas Pero mejor Les voy a dar Un ejemplo De una canción serie Esta canción Se las dedico A todo el mundo Ah, sí A todo el mundo A todo el mundo Porque no acaba la guerra Entre gentes y países Porque han volteado sus ojos Los hombres de las raíces Porque no tiene el amor O el valor que se merece Sin que sea cosa vana En un mundo que enluquece Porque no dejan los dioses De pensar solo en sí mismos Sin importarles que el mundo Se pierda entre mil abismos Porque la gente del tiempo No tira sus fantasías Que les nublan la conciencia Sin importarles los días Cuando será la injusticia Un recuerdo muy lejano Un cuento que se hizo polvo Y se olvidó en un arcano Porque es difícil y arduo Encontrar honestidad Sin máscaras ni papeles Que pretendan la verdad Porque el curso de los ríos Sigue con rumbo a la muerte O viejo planeta loco O viejo planeta loco Cuando libre habré de verte ¿Cuándo será la injusticia? Un recuerdo muy lejano Un cuento que se hizo polvo Y se olvidó en un arcano Porque no acaba la guerra Entre gentes y países Porque han volteado sus ojos Los hombres De las raíces ¿Cómo se llamó la pieza? ¿Rodrigo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ya ves? ¿Por qué? ¿Ticho? ¿Por qué te fuiste para allá? ¿Por qué te fuiste para allá? A ver, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me preguntan? ¿Por qué no has traído para el gasto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te perdaste tanto? ¿Por qué no nos tocas otra? Pues porque Rodrigo nos va a tocar Otra canción ¿Qué les parece? ¿Y cuál? ¿Y cuál? Ya en estos últimos En esta última recta final Pues este ¿Cuál será buena? Pues es ¿Qué te puedo decir yo? A ver, pues la ¿Quién será? La ochenta La ochenta La número ochenta La número ochenta Bueno Apriétale las teclas Para que se ponga el disco Ok Voy a cantar una tragedia urbana Una terrible tragedia urbana Es la historia De un muchachito Malo Se llama Gustavo Espero que les guste Y no se vayan a poner el saco De amplio criterio Un día Gustavo El diablo se le metió Traía en su sangre En su sangre casi dos Litros de alcohol Buscando dinero Hacia su casa se dirigió Con solo veinte años Gustavo enloqueció Con paso marino Tambaleándose la puerta abrió Era madrugada y su madre El ruido escuchó Como de costumbre Por el dinero lo reprendió Tomó el monedero Pues a él nada le importó Hey, Gustavo Muy loco estás Con esa forma de ser Hasta donde llegarás Hey, Gustavo Muy loco estás Con esa forma de ser Hasta donde llegarás Su madre se opuso A dejarlo salir Gustavo Furioso Con su pico Se le dejó ir Con saña inaudita Varias veces La hirió Con solo veinte años Gustavo enloqueció Al ver lo que hizo El alcohol se fue bajón Gustavo en su confusión Hasta su sangre Hasta su sangre se llevó Salía en un periódico En un pequeño rincón Lo que hizo este loco En un momento de alcohol Hey, Gustavo Muy loco estás Con tanto alcohol en tu mente Ya no puedes ni pensar Hey, Gustavo Muy loco estás Con tanto alcohol en tu mente Ya no puedes ni pensar No, 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 no No, 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 no Mira, 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 mira Mira nada más lo que acabas de hacer Cuando, cuando lograrás detener No, 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 no Gustavo Caray, mano Ya ves, Ticho Bien, pues sí, esto del alcohol Siempre, pues, redunda en tragedias Hoy, por cierto, el día, el día 6 de noviembre El día 6 de noviembre Va a ser el noveno aniversario de los alcohólicos anónimos de aquí de Toluca Este, si alguna gente no quiere enloquecer, pues Pues vayan ¿Y qué va a haber? ¿Va a haber gaseosas? No, 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 no No va a haber brindis, desde luego No se ha gustado No se ha gustado ¿Entonces un aniversario o qué? El noveno aniversario de alcohólicos anónimos Se llama Grupo Nuevo Renacimiento Pues el 6 de noviembre Si usted piensa que es alcohólico, pues Lo invitamos a que asista a esta reunión Bien, esto Un pequeño caso por Lo de Gustavo Gustavo Un pequeño comercial Aprovechando la coyuntura etílica, ¿no? Sí, en realidad el alcoholismo es un problema terrible Y en este país En este país, pero terrible Y no solamente ya de gente grande, sino de chavos, ¿no? ¿Qué decir de eso? Del alcohol en México Bien, pues nos damos cuenta que Este Que Rodrigo Abarca una amplísima gama de De temas Igual Le canta a las canicas Al alcohol Al metro En fin, todo esto Me imagino rescatado de una experiencia Urbana Una experiencia Pues vivencial En cierto punto Hasta cierta medida Básicamente son experiencias Este Cotidianas, ¿no? Bueno, las canicas no tanto Ese fue el punto de arranque Con las canicas Claro Se podría hablar de una metamorfosis musical De Rodrigo ¿En qué sentido? Es decir En tus canciones Tus letras Hay un cambio Obviamente hay un cambio en Rodrigo ¿Sí? Esto se refleja En tu música A través de los años Me imagino Pues sí, ¿no? Yo creo que sí ¿Cómo no? Sí, este Sí hay Un cierto cambio Ojalá hubiera más Eso Pero eso Eso nada más lo dice el tiempo ¿No? Claro Que pueda estar como Rolando De aquí para allá Esas experiencias Aplicarlas a Contextos Diferentes O a situaciones diferentes ¿No? Sí, la movilidad física De un lugar a otro Siempre da pie A que uno Cambie su manera Y no sé cómo te he dicho Movilidad física No dijo Rolando ¿Por qué lo dices Rolando? Dilo Por primera vez en tu vida ¿Por qué tienes que andar con ese arco? Bueno, sí, yo tenía un amigo Que se llamaba Rolando Sí Rolando Mora Rolando Mora Muy metafórico el nombre De ese pelear Sí, sí, conozco un señor Que se llama igual Bien, no Mejor ya Olvídalo Agustín Empaca las cosas Y vámonos A por allá Por Jalisco Bien pues Todavía creo que nos da tiempo De una canción más ¿Una canción más? No sé Cualquiera es tú La que más te agrade Mejor este Díganme ustedes Más o menos ¿Sobre qué? Ah, ya, sí Ya, a ver Busquemos la lista Como tienda A ver El catálogo El catálogo Si quieres Se las invento ahorita Con mucho gusto Este Para su novia Su mamá Ajá Bien Oye, oye Tienes este Ese tipo Ya que hablas Del guapanquero La manera de improvisar Pues a ver Improvisar algo Para De dos hasta la medianoche Ya que hablas De improvisación A ver ¿Qué te ha parecido Esta increíble experiencia De estar en radio Y más en radio Mexicense? Ah, ya lo pusimos a pensar Ya ves A ver lo que Aquí te ha acontecido Tus experiencias De lo que has visto aquí A ver Algo que se te ocurra Desde que llegaste aquí A la estación Aquí a la camionera O De llegar aquí Ver un perro Que casi Te come Que te arranca Una parte enorme Vení Tenía preparado Con mis mejores canciones Aventarle un error Sin serida Que hubiera sido mejor No cortar El típer del teléfono Por favor No habrá nadie Que se pueda Comunicar Unos rollos Tirar Tal vez Juzgar Criticar Analizar Conceptuar Y luego Y luego Decir Cuál es Mi lugar Francamente No me encuentro Demasiado Inspirado No estoy en la huasteca No estoy aguapangado Un poco intoxicado Por el smog De la república Circense Y ahora En este momento Estoy Con Tony Con dicha En radio Mexiquense Tratando de hacer Lo mejor Posible ¡Bravo! 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 No, a mí me encantó Y lo dejamos despacar No, y sí Fue una improvisación A la mejor El público cree que Bueno, quita la telde Sí, por favor La letra La letra Pásame la letra No, sí fue una Neta, neta Improvisación De Rodrigo Muy bien, mira No, o sea, aquí el oficio Salta a la vista Bueno, en este caso al oído ¿Al oído? Al oído, salta al oído Salta al oído Salta al oído Sí Ay, qué metáforas, Ticho Muy bien, muy bien ¿Cuánto tiempo nos queda ya Para terminar El programa? Cuatro minutos ¿Qué podemos hacer en cuatro minutos, Rodrigo? ¿Tú que se te ocurre en cuatro minutos? Tres minutos Y luego nos despedimos Vamos a necesitar unos cuantos Un poco de mímica, ¿no? Unos cuantos mensajes Parapsicológicos A la gente Telepáticos Cuatro minutos Este Pues no sé No, a mí me gustaría que Que nos platicara algo sobre Sobre lo que hace actualmente Y Sus planes Si es que tienes planes a futuro Ah, pues sí, cómo no Hay Aparte de seguir tocando En otros lugares, ¿no? Estamos preparando un espectáculo Urbano Con otros Con otros cuates Vamos a presentar En el Museo de Arte Moderno Dentro de un mes Aproximadamente Y este Pues grabar la canción Ese de Tampico Para promoverla Ya por allá, ¿no? ¿Y qué más? Un disco Voy a sacar un disco También, más o menos Espero que dentro de un mes Esta semana empiezo a grabar El máster Va a ser mitad Locochón Y mitad serio O sea, por un lado Este Las canciones Chistosas Guapachosas Y querendonas Y por otro lado Las canciones profundas Y el canto nuevo Sí, más o menos así Esos son los Los planes que ¿Y para cuándo el disquito? Pues a ver si para Para noviembre o diciembre Ya lo tengo Yo, tal vez para diciembre No es tan fácil Luego nos sale la roya Y está repite, repite, repite Que la portada Y que esto Y que el otro Que quede como promesa Y que nos vas a Pasar tu material, ¿no? Claro que no Claro que no Oye Ay, Rodríguez Oye, ¿qué te tratamos, mano? ¿Qué pasa? O sea, es que me pusieron A cantar mucho, mano Ni siquiera sacaron las chelas ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Las gaseosas, las gaseosas Digo, las gracias a los muchachos Que están, este, atendiendo Y ya viene, mira, afortunadamente Ya viene la rubrica Bien Por haber estado con nosotros Por haber estado con nosotros Por estar cantando magníficas En lo personal Magníficas canciones Ojalá que nuestros La escuches aquí En todo Toluca Bien, y si no Si desgraciadamente Hoy no pudieron hablar Para dar sus comentarios Que nos hablen mañana O que nos hablen el miércoles Para... Sí, el miércoles Queremos conocer sus puntos de vista Sobre Rodrigo González Y su música Pues muchas gracias a ustedes Por darme la oportunidad De presentarme Ante el público Del estado de Toluca O de todos ¿Qué es? Estado de México En este caso ¿Cómo es? Sí Sí, el estado de... Es un estado El estado de México El estado de México Es un estado estable Para este estado estable Espero que no se hayan aburrido mucho Y se hayan sacado de onda Por dos que tres nefasteadas Esperemos que no Nos estamos retirando Muchísimas gracias Nos oímos el miércoles Rápidamente Agustín Estacheve Estacheve La conducción Roger Moore Roger Moore Y... Su señora esposa Georgina Meque Meque que estuvieron con nosotros Aquí durante dos horas Adiós 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 Adiós